José Miguel se enterará de los secretos de Iván. ¿No te dijo que Alonso Peñalver engañaba a Valentina precisamente con ella? Ellos eran amantes. Valentina tendrá noticias de Alonso. Enteré que está siendo perseguido por la policía. Al parecer está implicado en la muerte de su socio. Soy tu dueña. Lunes a viernes, 3.30 de la tarde, con las estrellas.